Hola a todos, ¿cómo están? Se preguntarán ¿qué estás haciendo? Pues estoy pasándome un demon ¿y para qué? No sé pero lo estuve practicando un poco y me di cuenta que está demasiado fácil así que decidí jugar, el demon se llama GDL level 1, es un EASY demon, así que vamos allá. Perdón por no subir vídeos tan seguidos como prometía pero es que tenía varios vídeos grabados y se me perdieron, además el grabador que uso estaba guardado en drive, el problema es que por alguna razón no me dejaba subir ningún archivo o descargarlo, pero tenía este vídeo guardado así que lo uso, y pues bueno por eso estoy subiendo este vídeo, para que no se me desesperen, díganme que podría subir, ya que mi canal fue subido de subs y prefiero subir la verdad, así que recomienden vídeos. Algo que puedo decir es que este nivel tiene checkpoints que lo hace todavía más fácil, la verdad la única dificultad es lo impredecible que puede ser a veces pero nada fuera de este mundo. ¡Suscríbete al canal! Y Dios odio esta parte porque no puedo ver bien. ¡Suscríbete al canal! 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 persona que juegue Geometry Dash puede pasarlo con un poco de paciencia. Y bueno eso ha sido el vídeo de hoy, chao. Gracias por ver el vídeo.